Buenas tardes Bueno, les vamos a comentar de que se trata el curso que vamos a dar Vamos a tener streaming, entonces la persona que nos vaya a hacer preguntas más adelante Por favor las va a hacer en el micrófono Para que queden en vivo, digámoslo así por internet Bueno, el nombre mío es Jaime Molina Yo soy el jefe del Centro de Recondicionamiento en Medellín Y el compañero es Jorge Gómez Él es un técnico senior Y hemos sido los encargados de llevar el proyecto de robótica desde hace alrededor de unos 8 años Y tenerlo como la forma en que nosotros podemos ayudar a que la educación en Colombia funcione, sea de calidad Y les propongo algo Y es que la clase de hoy sean entusiastas y la podamos manejar sin miedo Que a veces la robótica, la sola palabra nos asusta Y realmente no lo es Van a ver que esto es muy sencillo Y vamos a empezar Esto es una nueva estrategia que tenemos este año Que se llama robótica educativa ambiental Si ustedes miran el computador que tienen al frente Es un computador recondicionado ¿Cierto? De los computadores que nos donan Que nosotros arreglamos Y les enviamos a ustedes Pero tiene algo adicional ¿Ya lo vieron o no? Ese elementico que tiene ahí Se llama módulo Edera Todo el equipo entonces toma el nombre de equipo Edera ¿Qué significa Edera? Edera significa La estación de robótica educativa ambiental ¿Si? Eso es la Edera Nosotros nos basamos en cuatro elementos En tres elementos, perdón Que son importantes para la educación Primero La robótica como elemento transversal Porque si un profesor Lo hemos visto Es capaz de enseñar robótica Para explicar las ciencias Porque para explicar matemáticas es sencillo Para explicar física a los de bachillerato También es sencillo Pero por ejemplo Un profesor con robótica Explicando las ciencias ¿Si? Se puede hacer Ahorita vamos a ver de pronto ejemplos Tipsitos y cosas de ese tipo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aprender a manejar la Edera Vamos a aprender Que ella Está hecha con residuos electrónicos No todo es comprado O sea, todo ese módulo que ustedes ven Si lo ven detalladamente Acerquémonos Y van a ver que esas partecitas de conexión No son más que los buses de datos Que traen las CPUs viejas por dentro Están cortadas y están ahí expuestas Para que ustedes, los niños, los jóvenes Hagan las conexiones Hagan las conexiones y sus experimentos ¿Si? ¿Lo notaron? Muy buenas tardes Como presentó Jaime Entonces yo también trabajo con el tema de robótica Y voy a estar pues Como auxiliar de él Cualquier pregunta que tengan Cualquier duda que no les funciona Tranquilamente levantan la mano Yo me acerco hasta el puesto Y miramos que pasa Las preguntas Las que sean Levantan la mano Y como estamos vía streaming Necesitamos que se escuche también Y que los que nos están viendo Sepan lo que están preguntando Entonces yo me acerco y También les toca hablar por micrófono O sea que no les debe dar Tampoco Volviendo al tema Ya todos identificaron Que es lo que está hablando él Que es el edera Donde está ubicado Todos están apuntando Este zapo Esta arañita que hay encima Cierto Eso es lo que veo yo Que todos miran eso Y Entonces Resulta que él no está hablando Todavía de esa arañita Entonces Miren en la CPU En el computador Algo raro Que le dan al frente Exacto Esa Que a donde iba La unidad de CD Es el famoso edera Del que está hablando El ingeniero Jaime Molín Ya dejo para que continúe Bueno Las estrategias pedagógicas Que se están implementando Con la robótica educativa Nos estamos basando mucho En la experiencia pedagógica Que hemos tenido Y ya hay unos módulos Que se vienen Digámoslo así Desarrollando Con alrededor De 800 profesores En Colombia ¿Por qué se llama Edera B2.0? Porque es la segunda versión De De la edera La primera edera Era una maleta verde Que era viajera ¿Sí? Pero se tenía que conectar A computadores que tenían Puerto paralelo O sea Unos computadores que tenían Pues Eran Viejitos Estos computadores Que tenemos acá También son viejitos Pero son computadores Que se conectan Con esta nueva edera Por conexión USB Esta edera Fue desarrollada En Medellín Por Jorge Y por mi persona Entonces Estamos haciendo Como un segundo lanzamiento Digámoslo así En Colombia Con ustedes O sea que ustedes son Digámoslo así A nivel colombiano Las primeras personas Que la van a utilizar Bueno Y ambiental Por lo que les decía Anteriormente El equipo en sí Es un equipo Que era Utilizado por Una empresa N empresa No lo donó Nosotros lo arreglamos Lo pusimos a punto Y le adicionamos En En donde iba La unidad de CD Le adicionamos El módulo de era ¿Sí? Ese es Y el módulo de era También está hecho Con partes Electrónicas Reusadas Reutilizadas Tarjetas viejas Que Por ejemplo Los falmodem Que ya no se ven casi Esos falmodem Hay partes de ahí Que sacamos Y ensamblamos En esta tarjeta Las correas De los De las CPUs Esos Switches Que están viendo ¿Sí? Bueno Entonces vamos A hablar De todo lo que tienen ahí Arriba tienen Como una arañita Esa arañita Se llama Exapodo Exapodo Por seis patas Y apodo Porque camina Entonces seis patas Y camina De dos patas Es un bípedo De cuatro patas Daría el tetrapodo Y este es el exapodo Apodo Sí Este nombre es común Lo pueden En internet Lo pueden Investigar Y van a salir Muchos Tipos de exapodos Este exapodo Está hecho Con Termoplástico De las impresoras O de las mismas CPUs O sea que también Es un elemento Hecho De Elementos reciclados Digámoslo así De excedente Electrónico Esos dos motores Reutilizando Reutilizando En el proyecto De robótica educativa Ambiental Entonces Ya analizamos Robótica educativa Y ambiental Ok ¿Alguna duda Al respecto? O todas Bueno ¿Cuáles son los objetivos Digámoslo así Que teníamos Sobre esta edera Muchos de los profesores Muchos de los rectores Ya no veían bien Un computador Reacondicionado Y como nosotros También estamos entregando Portátiles y tabletas Ah no Yo ya no quiero Equipo Reacondicionado Entonces La estrategia Que tenemos acá Está también Enfocada En que ustedes Cambian la perspectiva Que tenían De un equipo Reacondicionado Ya Con solo Ese módulo Blanco Que hay ahí Cierto que cambia La perspectiva Que tenían ¿O no? Ya esto no es un computador Esto es para algo más Pero sigue siendo Un computador Con todas las facilidades Ofimáticas O sea que Pueden conectar A internet A red Y todo eso Sin ningún problema Pero adicional Me estoy llevando Una estación De robótica Educativa Ambiental Que es Todo este Elemento La idea que nosotros Tenemos Es que para el 2014 Vamos a donar Estas aulas De robótica Educativa Ambiental Que como Accede una escuela A esto Esa preguntica La tengo yo en receso Porque tampoco La tengo clara Pero Les voy a comentar Lo siguiente El laboratorio De robótica Educativa Ambiental Va a venir Acompañado De cinco Equipos De estos Cinco Hederas Más Unos Kit De robótica Con excedentes Un hexápodo Hay otros Son seis Hay una estación Meteorológica Hay un fotomóvil Hay unos LED Hay unos Sensores De De proximidad Bueno Hay una Una cantidad De kits Que no solo Con esto Sino con esas herramientas Van ustedes a ser capaces De enseñarle a sus alumnos O de generar Las competencias Que nosotros queremos Que ellos desarrollen Adicional Porque la edera De nosotros Viene asociada Con un programa Que sacó Una institución En Estados Unidos Se llama MIT Ese programa Se llama El Scratch Y el Scratch Es un programa Gratuito A nivel mundial Y está en Muchos de los idiomas Ese programa Se Digámoslo así Se modificó Para que trabajara Con la edera De nosotros Entonces ese programa Está personalizado Para computadores Para educar Entonces es un logro Porque eso impulsa La educación Y en muchas Partes del mundo Dicen Ese programa Genera calidad En la educación Y genera algo En los niños Que muy pocos Programas Genera Y se llama El pensamiento Lógico Si Ese programa Es súper sencillo Y es lo que vamos a hacer hoy Vamos a aprender A programar Con el Scratch Y vamos a aprender A interactuar Entre el edera El hexápodo Y el Scratch Entonces Está como llamativo El asunto ¿No? ¿Cierto? Bueno Es muy importante Algo Es muy importante Algo Y ustedes sepan Con esto Estamos haciendo Que la tecnología Sea sostenible Porque estamos Utilizando Excedentes O Reusando Elementos Que ya una empresa Desechó Y estamos Haciendo el círculo Recuerdan Las tres Flechitas Del reciclaje Aquí estamos Haciendo el círculo Estamos volviendo A meter A utilizar Elementos Que otra Persona desechó Y estamos evitando Que se vayan Al medio ambiente Porque esto Es lo que más Impacto negativo Tiene en el medio ambiente Ok Entonces estamos Haciendo algo También por el medio ambiente Bueno Esto es una Una de las características Sacadas del MIT De una parte Que se llama Eduteca En internet Eduteca Son las personas Que más Apoyo le dan En el área latina Al Scratch Hay foros De profesores Que han hecho Por ejemplo Un profesor Quiere enseñar ciencias Con el Scratch Puede hacer su programa Para que el niño Aprenda El de matemáticas El de español El de inglés Porque el Scratch Está en inglés Usted lo puede pasar Al inglés O al español Ahorita vemos Cómo es eso Hay muchas cosas Que vamos a mirar Eso se llama Entonces La espiral Del conocimiento Así le dicen Hechos Y empieza con Imaginar Crear Jugar Reflexionar Y se vuelve a Una realimentación De lo que yo hice antes Vuelvo a imaginar Pero ya con más conocimiento Vuelvo a crear Con mucho más conocimiento Y entonces empieza A expandir El conocimiento De ustedes De los niños De los jóvenes Entonces Esto Si nosotros Le damos un empuje Como se debe Estamos Apuntándole A la calidad De la educación Realmente Esta es El área Del Scratch Entonces ¿Todos los cederas Están prendidos? Bueno Vamos a hacer El procedimiento De Del Scratch El Scratch Está en una carpeta En el escritorio Dice Scratch ¿Cierto? ¿Si la ven todos? Por favor El que no me Está entendiendo Me alza la mano Recordemos que Estamos en En el ambiente TIC Pero si yo me estoy Sumergiendo Hoy en el ambiente TIC Necesito también Ayudita Entonces El que no me entienda Ahí mismo Sin pena Abrieron la carpeta Y ahí Está la cabecita De un gato Que es el logo Del Scratch ¿Si? Le damos doble clic A ese A ese gatico Bueno Al menos lo bloqueamos Bueno ¿Abrió? En todos ¿Si? Hay varias áreas De trabajo Hay varias áreas Digámoslo así Perdón En el Scratch En la parte Superior Me estoy imaginando En la parte Superior izquierda Están los botones Generales Donde dice Movimiento Hay una que dice Sensores La otra que dice Control Apariencia Lápiz Bueno Mala memoria ¿Cierto? Bueno Esos botones Cuando yo escojo Uno de esos Es que clasifica Muchos mal Botones en el El Scratch Es un programa Realizado Para que el niño Programe Como si estuviera Armando un Rompecabezas Muy sencillo Vamos a mirar Por ejemplo En movimiento Dieron clic En movimiento Y aparecieron En la parte De abajo Otros botones ¿Cierto? En la parte Derecha Hay una parte En blanco Con un gatico ¿Lo ven? Ese gatico Yo lo puedo mover Vamos a decirle Que mueva Diez pasos Yo no tengo En la parte Central Está el área De trabajo Pero yo no Tengo que Jalar Y arrastrar El botón Sino que Desde ahí Lo puedo ejecutar ¿Cómo? Dándole un clic Donde dice Mover Diez pasos Y van a ver Que el gatico Se mueve ¿Cierto? No se movió ¿A quién No se le movió Al gatico? Vuelva Le a dar Un clic Donde dice Mover Diez pasos Ya se movió Una vez Vuelva Le a dar Se mueve Otra vez Si le doy Treinta veces Se mueve Treinta veces ¿Listo? Ya ¿A quién No se le movió Al gatico? Vuelvo a preguntar Uy Menos mal No alzaron La mano Bueno Seguimos Si yo le digo Girar Él lo va a hacer Ahora Una pregunta Lógica Una lógica Para los niños ¿Cómo hago Que el gatico Se mueva Hacia atrás? ¿Cómo hago Para que el gatico Se mueva Hacia atrás? ¿Cómo? Signo menos Le digo Mover menos Diez pasos Y empiezo Con un pensamiento Lógico A los muchachos Empiezo A explicarles Lo que puede ser Un plano cartesiano ¿Cierto? Sencillo ¿Se movió Hacia atrás ¿O no? ¿Cómo cambio Yo el menos? Pues allá Donde dice Diez Le doy click Y coloco Menos diez Sencillo Sencillo Pregunta ¿Quiénes han manejado El scratch? Ah bueno Si eso veo Que algunos ya Han tenido Contacto con él Listo Ahora Hay una opción O un botón Que dice lápiz ¿Cierto? ¿O no? Ahí si le doy Aparece una Que dice Bajar Lápiz ¿Si? ¿Qué va a hacer El gatito? Es como si tuviera En la colita Un lápiz Y va a bajar El lápiz Con la cola Empieza a escribir Y vamos a decirle En movimiento Que se mueva Una Démosle varias veces En mover diez pasos Y van a ver Que empieza a aparecer Una línea Pero si ustedes No le dieron click En bajar lápiz Nunca van a ver Que el gatito escribió Primero Hay que bajar El lápiz Y después Mover El gatito Eso se llama Pensamiento lógico Miren que estoy Haciendo un procedimiento Muy sencillo Pero es un procedimiento Es como cuando usted Le dice al niño Dígame el procedimiento Cuando usted se levanta Y va al baño Ah no Yo me levanto Y ya estoy en el baño No Usted no se pone Los pies en el suelo Camina Se estira Y entra al baño O sea Hay varios procedimientos Eso es un pensamiento lógico Que nosotros Normalmente los ingenieros Los llamamos algoritmo ¿Sí? Bueno Ahora Ahorita que me Bueno ¿No salió? Vamos a ver Jorge Ya Jorge Les va a colaborar Entonces Vuelvo y repito Tuve que ir Al lápiz Bajar el lápiz Y después a movimiento Y mover el gatito Al mover el gatito Se vio que escribió ¿Ya? Listo Giro Giro Y le digo que se mueva Hacia adelante Y sigue escribiendo En otra dirección ¿Cierto? Muy sencillo Eso es lo más básico Ahora vamos a empezar A utilizar Elementos de control ¿Cómo voy a controlar Ese gatito? Bueno Este es un programa Que voy a Vamos a montar En la opción control En la opción control Hay un botón que dice Al presionar Y aparece En un recuadrito Una tecla ¿Cierto? ¿Lo vieron? Ya lo vieron Ahora ¿Cómo hago yo Para sacar a la parte Del área de trabajo El botón? Le doy clic sostenido Y arrastro Y lo suelto allá Listo Ya tienen el primero El primer botón dice A presionar Y es un botón Naranjado Lo tienen Muy bien Veo acá Allí falta Recuerden Vuelvo a repetir Voy a la opción control De los botones generales En la parte izquierda Dentro de esos O sea En la parte de abajo Aparece Al presionar Normalmente aparece espacio Al presionar Es una tecla Un recuadrito Que dice el nombre De una tecla ¿Cierto? Al presionar Un recuadrito Lo jalo Clic sostenido Clic sostenido Y lo mando A la parte gris Al área de trabajo ¿Listo? Presionar tecla ¿Cierto? Presionar tecla ¿Así se llama? Ok Vamos a duplicar Ese botón ¿Cómo se duplica? Clic derecho Encima del botón Que saquea El área de trabajo Y dice duplicar ¿Cuántas veces Lo necesito? Mírenlo ahí En el tablero Hay que duplicarlo Cuatro Cinco veces ¿Sí? Listo Vamos a hacer Lo siguiente Escúchenme bien El primer programa Que van a hacer Y la ayuda Va a venir Por ahí en 10 minutos O sea que quiero Que ustedes Le boten Un poquito De De cascumen ¿Sí? Vamos a hablar Con Suso ahí ¿Cómo? Voy a hacer Que con la letra Y con la flecha Hacia arriba Estoy hablando Del teclado La flecha Hacia arriba El gatico Camine hacia adelante Con la flecha Hacia atrás El gatico Se devuelva ¿Qué estoy hablando Cuando se devuelva? Menos ¿Cierto? Menos tantos pasos A la izquierda Gire a la Izquierda Y la flecha A la derecha Que gire a la Derecha Pero Adicional Voy a colocar La letra A Escuchen La letra A Para que Baje El lápiz Y voy a Colocar Adicional La letra B Para que Suba El lápiz Estoy hablando De varias Cosas que Acabamos de Hablar ¿Cuáles fueron? El lápiz Voy a Bajar El lápiz O sea Que tengo Que ir A lápiz Control Y más Adelante Movimiento Entonces Hay tres Botones De los Generales Ahí Conjugados Listo ¿Creen que En diez minutos Son capaces De hacerlo o no? En menos Oiga no Pues ya Listo Vamos a ver Vamos a estar Por ahí Mirando Y les vamos a estar Colaborando Rillo Mientras ustedes Van pensando Entonces yo les voy Contando Que el Scratch Es Software Libre Entonces Ustedes pueden Descargarlo Tranquilamente En sus instituciones Educativas Nosotros O Computadores Para educar Le ha modificado El código Fuente Para manejar La otra parte Que es la Robótica Pero el Scratch Ustedes lo Consiguen Tranquilamente Desde El Link La dirección De Scratch Digitan Así tranquilamente En Google Y descargan Ahí el Scratch Es libre Software Libre Se celebra Un día Mundial Del Scratch El Scratch Day Entonces Ya es un programa A nivel mundial Muy posicionado Fuerte Para todas las áreas Del conocimiento No solamente En electrónica En física Sino en cualquier área Del conocimiento Para que vayan Conociendo El software Que están trabajando En este momento La B La B La B la B repito las opciones flecha arriba, flecha abajo flecha derecha, flecha izquierda la A la tecla A y la tecla B son las dos opciones flecha hacia arriba va a desplazar el gatico hacia arriba entonces ustedes tienen ahí una opción que se la vieron ahorita para abajo la misma opción pero tienen que cambiar tienen que cambiar algo con el signo donde dice mover se acuerdan lo que hicieron ahorita los pasos es la cantidad de desplazamiento que va a hacer el gato que ustedes ven ese numerito ese numerito es la cantidad de pasos que va a dar en el plano cartesiano obviamente las coordenadas son las del monitor no tiene más de 15 en X y 20 en Y no tiene más de eso girar hacia la derecha y girar hacia la izquierda entonces habla de grados entonces tiene que orientarse cuántos son los grados ahí entra la parte ya de geometría para girar cuántos grados quedaría hacia la derecha y cuántos grados tendría que ponerle yo para que quede a la izquierda hay que mirar un poquito eso ¿listo? a la izquierda que dice ahí la pitura presionen sí por lo que creo que es 10 5 es 5 5 no quizás güenz sill Gracias. Si ustedes observan, los bloques de la escraza están de forma como un rompecabezas. Entonces cada bloquecito encaja perfecto en otro. Miren la forma del bloque y tienen que buscar otro bloquecito que tenga, o que le encaje como hagan de cuenta un rompecabezas en esa estructura. ¿Qué pasa? Que eso se forma una secuencia. Si ustedes pegan o juntan todos esos bloquecitos, entonces lo que está viendo el programa es que toda esa secuencia se va a cumplir al mismo tiempo. Entonces si ustedes observan acá en este ejemplo, ya lo voy a hacer ahí para que los que estén un poco perdidos lo hagan conmigo. Mire que cada bloquecito está separado en el área de trabajo. ¿Se observan? Y en esta parte al presionar la tecla tiene una forma, la figura, tiene como un pin saliente. Entonces el que encaja perfecto ahí es uno que tenga un pin de entrante, ahí lo que está hablando salidas con entradas. Voy a hacer acá para la persona que entonces se oriente un poco. Voy al botón de control. Al presionar la tecla hago solo uno. Al presionar la tecla X, en este caso vamos a hacer la que ya todos hicieron pues que me di cuenta. flecha hacia arriba. Cuando yo presiono la tecla hacia arriba, ya tengo ese control. Ahora que voy a hacer cuando realice ese movimiento. Entonces voy al movimiento y le digo, muévase diez pasos. Este bloquecito, para yo probarlo, simplemente que tengo que hacer. Presionar la tecla hacia arriba. Ahora, no más. Ahí estoy probando el primer procedimiento. Estoy haciendo el otro. Para hacer otro procedimiento, bueno, inicialmente pues el gatico no está ubicado, está en una posición X, no me interesa sino que se está desplazando. El otro movimiento simplemente duplico, clic derecho duplicar y me duplica el bloque. ¿Qué tengo que hacer? En este submenú, una barra desplegable, escojo flecha hacia abajo. Lo escojo y ya aquí tengo que cambiar el procedimiento. Ya no va a caminar diez pasos sino menos diez pasos. Le doy doble clic, le digo menos diez. Entonces para probarlo simplemente flecha hacia abajo y ya hice los dos con el teclado. Ahí les dejo la inquietud para la derecha y la izquierda. Tiene que ver con los grados. Los números que están ahí los pueden cambiar. ¿Listo? ¿Para qué se hace esto? Porque en la robótica se trabaja mucho con el plano cartesiano, con el X y el Y. Los desplazamientos de todos los móviles y cuando usted los controla, tiene que tener mucha relación con el plano cartesiano. Entonces inicialmente se está mostrando eso para darle movimiento a este zapo, básicamente con esta misma estructura. ¿Cómo limpio la pantalla? Muy buena pregunta. ¿Cómo limpio la pantalla cuando yo me equivoco o no me sirve ese bloque? Tiene dos opciones. La primera es parar más sobre el bloque. Parar más sobre el bloque, que no me sirve, le doy clic derecho sobre el bloque y le digo borrar. Pero ahí borro todo el bloque. Si yo quiero separar uno de esos bloques, simplemente lo arrastro de abajo hacia arriba, el que no me sirve, y lo separo de esa estructura. Ya. Y simplemente con el hecho de clic sostenido, lo arrastro hacia el área de bot de control y lo suelto y ahí ya queda eliminado. ¿Toda la pantalla? Ya. 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 Le das clic derecho, seleccionar uno de aquí y ya se le resetea. Pues quieres borrar toda la parte blanca. Eso. Y gracias. Miren, este programa es versátil Pueden cambiar el gatico ¿Dónde lo pueden cambiar? En la parte donde dice apariencia Arriba En disfraces Perdón, disfraces Ahí le ponen Le cambian Pero Ese no va a ser el tema Yo sé que este scratch va a generar aquí Y la heredera Van a generar aquí tantas, tantas Mejor dicho Los va a volver a ustedes sedientos de tener esto en el colegio Se los apuesto que sí Señor El programa El programa como tal Este programa está editado por Computadores para Educar Cuando ustedes reciban la donación van a recibir este ya editado para trabajar con la heredera Pero el programa como tal lo pueden bajar gratuitamente Porque recuerden, él es gratuito De la parte del MIT E-M-I-T O sea, el Instituto Tecnológico de Massachusetts Les voy a comentar algo al respecto Ese instituto que es bien reconocido en el área educativa Sobre todo de TICS Hizo el scratch En el área del Kindergarten Si entienden que es lo que quiere decir eso Que este programa está enfocado para niños de guardería Lo sacaron Para niños de guardería Pero vieron que el alcance Este programa puede tener alcance para los primeros semestres de una universidad Sin ningún problema Bueno Ahora Vamos a mirar La primera interacción de nosotros Con la heredera O sea, el scratch con la heredera Como interactúa Vamos a mirar el módulo Que tiene El equipo Reacondicionado O sea, el equipo de escritorio Tiene un switch ¿Cierto? Es cuadradito En la parte superior Izquierda Derecha Lo ven todos Vamos a prenderlo Se tiene que prender un bombillito Y suena el computador Ay, ese sonido a mi me gusta mucho Porque sé que la heredera está funcionando bien ¿Ya lo prendieron? Ya Bueno Vamos a averiguar Porque hay unas cuestiones técnicas Vamos a averiguar La heredera En que puerto Así se llama técnicamente En que puerto del computador Se metió O se instaló Vamos a ir todos a inicio Panel de control O sea, en configuración panel de control Y aparece A ver, yo recuerdo Administrador ¿Cómo es? Sistema ¿Cierto? En sistema Vamos a sistema Y en sistema le dan doble clic Aparece una pestañita que se llama hardware Esto lo hace uno realmente una vez Para saber en que parte está instalado el heredera El módulo Pero de ahí en adelante no lo vuelve a hacer Porque ya sabe que siempre va a estar en ese puerto En ese puerto Y le dan en administrador de dispositivos ¿Vamos todos ahí bien? Vuelvo a repetir Inicio Configuración panel de control Le doy doble clic en sistemas En sistemas aparece una pestañita que dice hardware Y dentro de hardware hay un botón que dice Administrador de dispositivos Y hay una opción que dice puertos Vamos a darle clic ahí Y hay uno que tiene que decir CPE O sea, hay algo de computadores para educar por ahí También nos tocó diseñar Drivers para que trabajara en heredera por el Windows Entonces ese es uno de ellos ¿Qué puerto dice? ¿Com qué? Al final Miren Ese com lo vamos a guardar en la mente Porque en el scratch hay que llamarlo Entonces vamos al scratch otra vez Está en el paréntesis al final ¿Cuál es el que tienen que guardar? El que dicen Bueno, ustedes le dan a la barra desplegable Al más El que dice CPE CPE Claro Ahí hay algo que empieza en CPE A ver A ver ¿Qué profesor tiene problemas? Yo le colaboro Con cuatro Es que no tiene que ser el mismo de ellos ¿Sí? Por eso les dije Memorícen Todos me dijeron tres, cuatro Yo no dije ninguno Para no confundirlos Yo dije Memorícense ese número ¿Cierto? Memorícense ese número Porque lo vamos a llamar en el scratch Vamos al scratch ¿Ya estamos en el scratch? Vamos al botón que dice Sensores Entre paréntesis al final Dice Com Com ¿Quién más? ¿No le funciona o no lo ha visto? Para yo colaborarle ¿Sí? Ya todos lo observaron Ese com Es el que vamos a llamar en el scratch Ya todos están en botones Sensores En botón sensores ¿Sí están conmigo? Listo En la parte inferior Aparece un botón que dice Valor del sensor No le van a dar click Solo ubíquenlo En la pantalla Hay que hacer un desplazamiento hacia abajo Con la barra de desplazamiento Ya lo ubicaron Le van a dar click derecho No más A ese que dice Valor ¿Sí? Y dice Mostrar variables Scratch board Le vamos a dar click ahí ¿Todos van conmigo? Sí Bueno Ahí apareció Un cajoncito En la parte Donde está el gatito ¿Cierto? Ahí Ahí Click Click Derecho acá Y dice Mostrar variables Aparece Dice apagado ¿Cierto? Porque no hemos Conectado El scratch board O sea El módulo de vera Con él Vamos a darle click derecho Donde dice apagado Donde dice apagado Le doy click derecho Y aparece seleccionar puerto ¿O me equivoco? ¿Sí me equivoqué? Ah Que si me equivoqué Y todos dieron Sí Y le van a dar el com Que vieron ahorita ¿Sí? ¿O no? ¿Sí o no? Ya Y aparecieron en cero Unos Y uno en otros ¿Estamos bien ahí o no? Bueno Vamos a ver Lo primero que puedo hacer yo Con el scratch Y el módulo de vera En el módulo de vera En la parte Superior Izquierda Hay unos bombillitos Hay ocho bombillitos ¿Los ven? Esos hacen referencia O son los indicadores De las salidas Con las que yo puedo Controlar O prender Cosas en el exterior De mi computador Vamos a ver cómo En la parte de sensores Donde le dieron Hay unos botones Que dicen activar Desactivar Esos botones Normalmente No están en el scratch Que yo bajo De internet O sea Este scratch Lo tiene Porque Se Se modificó Esos botones Vamos a activar La salida Uno Y le voy a dar Click Y van a ver Que bombillo Se prende En el módulo de vera ¿Ya le dieron click? Acá Estamos Vuelvo y repito Le dimos En sensores Y fuimos A la parte inferior Ahí dice Activar Desactivar Si Estoy muy rápido Voy volando Ah bueno ¿A quiénes A quiénes Todavía le sigue apareciendo Y apagado? ¿Ustedes ya? Si No, ahí está bien Mire A ver Miremos Entonces Vamos a hacer ¿Ya le dieron activar Salida Uno Denle click Solamente ahí En el botón Ahorita Démosle activar Salida Uno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No vieron nada raro? Aló Algo importante Cuando yo selecciono La salida No quiere decir Que le haya dado click Al botón activar ¿Sí? Es muy importante esto Porque así Yo Primero selecciono Qué salida voy a activar Y después le doy click En el botón De activar Entonces ahí Cuando doy click En el botón activar Es que El módulo de vera Me hace caso a mí Y prende la salida Número uno Y prende un bombillito allá ¿Lo vieron? ¿Sí? ¿A quiénes no les prendió? La salida Después de salir a 12 ¿Escogiste salida 12? Dale click Vamos a cerrar el puerto ¿Qué puerto era? ¿Sí recuerdan? Com 3 Vamos a ver Seleccionar Com 3 No No El com 3 C Vamos a mirar Otras Vamos a encerrar El scratch Y vamos a volverlo a activar Sensores A volver a hacer todo el camino Mostrar variables Seleccionar Com 3 No 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 la cogió Si era con 3 A ver Administrador Com 3 Sí señor Vamos a volver a ver Ya Aparentemente miremos algo Salida 1 Activar Apaguemos el ED Sí Y vamos acá A ver Se desactivó Vuelvelo a activar Aquí está Vamos a activar otra vez El scratch Y lo cerré Sensores Mostrar Y aquí Seleccionar puerto con 3 Listo Vamos a darle En sensores Activar Así Y la desactivo Se apaga Listo Bueno Es muy común Que cuando yo Conecte El 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 scratch A la hedera Le de un puerto Que no es O le de el puerto Serial Y él a veces No me responda Tengo que hacer El trabajo De cerrar el scratch Apagar la hedera Y volverla a prender Y En la segunda Lo toma Sin problemas ¿Cómo? Por ejemplo Si yo active la salida Uno Él me pregunta ¿Qué dispositivos Puedo conectar Ahí en la salida? Yo puedo conectar Motores De 5 voltios Que no consumen Mucho Mucha corriente Y entonces Él los maneja Sin ningún problema ¿Si? Puedo controlar De ahí Motores Paso a paso O si yo le pongo Un elemento electrónico Que llamo un relevo Puedo prender Luces Normales De las instituciones ¿Si? Con ella Puedo hacer Muchas más cosas Que solo Prender ese bombillito Y ahorita Vamos a controlar Ese Exápodo Que tienen ustedes Ahí Ahorita Lo vamos a hacer Los prendió todos Ah bueno De la misma forma En que los activa Los desactiva Para eso está El botón desactivar Y se seleccionan Las salidas Que se quieren desactivar O sea Yo tengo Control completo Con las salidas Que voy a activar O desactivar Entonces ya apagaron También el bombillito Ya vi que ya lo apagaron O sea De aquí no lo vi Pero les vi las caras Así Entonces yo ya Me imagino Que lo apagaron Bueno Este es el edera ¿Cierto? El edera está En una filosofía De conexiones Digámoslo así Las salidas Están a un lado Veanlo acá Las entradas Porque él puede Tomar datos Del medio Si yo tengo Un sensor De temperatura Lo puedo conectar Ahí Y él me da Un valor Digámoslo así Un valor Electrónico Que nada que ver Con la temperatura Pero yo Como profesor O yo como Persona que va a manejar El edera Se que ese valor Lo puedo multiplicar Por algo Y me va a dar Realmente la temperatura Del medio O de donde está Ese aparato ¿Si? Que como se hace Para multiplicar El valor Del sensor Por un número Esperen que ahorita Lo vamos a hacer ¿Si? Hay unas entradas Que son digitales ¿Qué es una entrada digital? Por ejemplo Yo abro Cierro una puerta Puedo tener Un switch Un switchcito ahí Que yo sé Cuando está abierta O cerrada la puerta Y eso iría A una de esas Es E0 E1 E2 E3 E4 E5 Aquí está En E0 Pero la de ustedes Dice E1 ¿Cierto? ¿O me equivoco? Bueno Esas son entradas Por ejemplo Voy a hacer Una alarma Que De ladrones Que cuando pasen Por aquí Aquí hay un nylon Y la toquen Se dispare una alarma Con la edera Entonces la voy a poner En la E5 Entonces cuando el valor De E5 Se active ¿Cierto? Active la salida 1 Que es donde voy a conectar La alarma Lo pensaron Lo miraron Más o menos La lógica del asunto Cuando la entrada 1 Se active La salida 1 También se activa Y activa una alarma Y ese es un programa Que puedo hacer Con el scratch Sencillo Muy sencillo ¿Listo? Y están Las partes De potencia Llamémoslo así Donde hay voltajes ¿Para qué? Se supone Que la edera Es un elemento electrónico Y puede ser Que muchos de ustedes Se encaminen Por la senda De la electrónica Simple No avanzada No les estoy diciendo Que vamos a sacar Ingenieros de acá Y quieran montar Un proyecto Con los alumnos Pero entonces ¿De dónde saco yo 5 voltios? ¿De qué parte del computador Saco yo 5 voltios? Para eso está La edera Ella nos va a dar Alimentación Para que esos proyectos Funcionen Entonces ahí hay 12 voltios 5 voltios Y 0 voltios Que debemos Recuerden que Tienen que cerrar Uno el circuito Con los 0 voltios Para que funcione ¿Ok? Cerrar el circuito Bueno Entonces sí Vamos a A retomar La programación Que hicimos ahorita La del gatico Pero la vamos a aplicar Con el hexápodo Que tienen ustedes El hexápodo Tiene dos motores ¿Cierto? El hexápodo Tiene dos motores Yo lo voy a llamar M1 Al de la izquierda ¿Cuál es la izquierda Del hexápodo? Cualquiera de las Que usted escoja Está bien para mí M2 El otro El otro que escogieron Es el M2 Entonces está M1 Y está M2 ¿Cierto? Bueno Tenemos esto Vamos a ver Vamos a ver Donde se conectan Esos dos motores Quiero que Ustedes Por lógica Difusa Perdón Por lógica De nosotros Vamos a Mirar Que hay un Motor Que tiene Dos colores Y en cambio El otro También Eso Muy bien Entonces Así Vamos a saber Cuáles son Los dos Cablecitos De un motor Y los otros Dos cables De un motor Por favor Identifiquemos El M1 Por favor Identifiquemos El M2 ¿Listo? Identificados Cualquiera M1 es este Y el M2 El otro Pero sigan Los colores Porque yo necesito Saber El que escogieron Como M1 Que colores Tienen Y el que escogieron Como M2 Que colores Tienen Que son Diferentes Al otro ¿Listo? Dale Pero el exapo Lo pueden tomar Tranquilamente Desenrollen El cable Bien cómodos Separen Esos cablecitos Hay dos clases De exapo Hay uno que es Blanquito Y otro que es Negro El blanquito Viene con un cable De mouse Y ven que es Como de De teclado De los Que eran Blanquitos Viejos Pero entonces Ustedes tienen que Identificar Son los colores En el motor Dos cablecitos Pegados a un motor Y los otros Dos cablecitos Al otro motor Entonces ustedes Lo identifican Y ¿Qué vamos a hacer? Luego de hacer Esa identificación Tienen que mirar Físicamente En el ledera En el bloque De ledera Hay una Hay un bloquecito En especial Que se llama Un bloque De salidas Los bloques De salidas Están marcados En la parte de abajo Del recuadrito Donde va la unidad De CD Y en la parte superior El primer Rectángulo negrito Dice M1 M1 M2 M2 Todos lo identifican En el Máculo Hedera O sea Donde iba La unidad De CD Entonces dice Salidas Y en la parte superior Ahí arribita De él Superior derecha M1 M1 M2 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 Ese es el lugar Preciso Para conectar motores Está condicionado Para conectar motores De 5 y 12 voltios Este hexápodo Funciona A 5 voltios Entonces Ya los El switchcito Cobillo Está el que tiene ahí Marcado como 5 y 12 voltios ¿Qué pasa? Algunos tienen Terminal en cable Y otros como en pincito Hay que lograr Hay que lograr pues Lo que estoy diciendo Incrustar Esos pincitos Que ustedes Identificaron El M1 En M1 M1 O sea Un motor en M1 Y el otro motor En M2 O sea que Y como está distribuido Eso tiene Tiene 8 huequitos Eso va por Columnas Entonces Columna 1 Motor 1 Columna 2 Columna 1 y 2 Motor 1 Por columnas O simplemente Lo hacen en la primera fila Motor 1 Y después Motor 2 Queda claro hasta ahí En algunos Jorge Espérate Miren Les voy a volver a repetir Miren acá la gráfica Por favor M1 M1 Va conectado Un motor Si lo ven Y en M2 M2 Va conectado El otro motor Cada M2 Hace referencia A dos huequitos Arriba Y este M2 También a dos huequitos Acá No los voy a conectar En forma de Columna Sino en forma de Fila Horizontal Al lado Al lado Siempre Lo importante Es no repetir Huequito O agujero En la misma columna Eso es En la misma columna No pueden ir conectados Dos cables Ya lo conectaron Vamos a hacer una prueba El motor M1 M1 Donde conectan Ustedes El primer motor Que seleccionaron Se activa Con las salidas 5 O sea que si yo activo La salida 5 En sensores El motor M1 M1 Me va a funcionar A quien le funcionó Pero miren Hay algo que estoy viendo Por favor Vamos a mirar Vamos a volver a repetir Primero Ya sé que las conexiones Son horizontales Cierto Ahora El M1 M1 Se activa Con El 5 La salida 5 O sea que si yo voy a ascensores Escojo la salida 5 Y después le doy click En activar El motor Me debe de funcionar ¿Cómo? No Es M5 M5 Porque esas salidas Esas salidas Donde dice M1 M1 Hacen referencia A la salida 5 Y a la salida 6 Ahora escuchen bien Una miradita acá al tablero M1 M1 Hay dos datos Cierto El primer M1 Hace referencia A salida 5 El segundo A la salida 6 Si yo mando Un 1 A la salida 5 Y A la salida 6 El motor no se va a mover Si mando Si desactivo la salida 5 Y desactivo la salida 6 Tampoco se va a mover O sea que siempre El motor se va a mover Si está activada la salida 5 Y la salida 6 está desactivada O Va a girar al contrario el motor Si activo la salida 6 Y desactivo La salida 5 Entendido O sea Vuelvo y les digo Salida 5 Salida 6 Si las tengo activadas No funciona el motor Las dos Estoy hablando de la salida 5 La salida 6 Una pregunta Cuando yo digo salida 5 ¿Saben a qué me estoy refiriendo? Ah bueno Es que veo por ahí como A los bombillitos Cuando yo activo la salida 5 El bombillito se prende Si no se está prendiendo Hay un problema De conexión Con el motor Entonces vamos a evaluar eso Pero no está prendiendo Y ya lo activaron La salida 6 Dale click Bueno ¿Qué pasa acá? Bueno Bueno Aquí hay un error de De explicación Les voy a decir lo siguiente Los cederas Esos motores Trabajan a 5 voltios ¿Cierto? En la parte De la mitad Hay un switch Que se llama Switch de codillo Dice 12 voltios O 5 voltios ¿Cierto? Debe estar en 5 ¿Cierto? Bueno Vamos A apagar la cederas Cerramos el scratch Y lo volvemos a abrir Dale aquí Cerrar Si Y no guardar Como le dimos Como 20 veces ahí No guardar Listo Entonces sabemos Que está en el combo Vamos a prenderlo otra vez No Está bien Sí Sí Está dentro O que se siente No No puede estar Vivo No 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 Gracias. 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 A, bueno, se introdujo aquí. Que pena. Que significa legslamitar. Pues, aquí vemos lo que nos va a caer. Aló, los que seguimos, como mal profesor, como mal explicando, miren, se me olvidó un detalle en la parte de abajo hay unos switchecitos el penúltimo switch, o sea yo estoy hablando de izquierda a derecha, el penúltimo switch me activa a mi la salida, esa salida para motores y ya con eso funciona si claro bueno le digo también a activar salida 6 no, ya es con la 7 recuerda que el motor está conectado a la 5 y a la 6 y ya el otro está a la 7 y a la 8 5 y 7 y desactivar 8 es desactivar 7 yo tengo 5 y 6 si, pero desactivado ahí tienes activado el 5 el 5 es que la idea es desactivar el mismo que activaste no, es el 7 si, porque el 7 mueve el otro motor ah, 5 y 7 ya nos conectaron las sesiones sí, pero ahí no, no, no no, no no, no no, lo que puede es que en la caída yo no hay que si si se la muevo toda se la subito ahorita yo miro ya ah, listo listo pero mira que está haciendo es que la de hecho está conectado bien sí bueno pero bueno no pero bueno dos conexiones hacen referencia a la salida 5 y a la salida 6 tengan en cuenta las restricciones de esto que vamos a hacer primero activo la salida 5 y desactivo la salida 6 eso quiere decir que el motor va a girar hacia un lado si desactivo la salida 6 y activo la salida 5 el motor va a girar en sentido contrario como estaba girando ahorita o sea vamos a activar la salida 5 solamente y van a ver que el motor tiene una dirección van a desactivar la salida 5 y van a activar la salida 6 y van a ver que gira en sentido contrario ¿cierto? están varados vamos a ver que pasa ¿será que está muy duro? si yo veo yo veo que aquí hay un problema de mecánica y está activada la salida del otro la 7 y esta que es la salida lo activas no si no si si la 5 es la que funciona la 7 ¿está muy bien? ah ya 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 sí ahora hay que invertir Bueno, ¿quién era el que estaba varado? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 Se deben de mover los dos motores. ¿Sí o no? Ya los vi. ¿Eso se ha manejado de esclavos hace rato? Listo. Bueno. Bueno muchachos, vamos a evolucionar un poco. Porque nos vamos a demorar bastante. La cuestión es la siguiente. Yo invierto. Invierto los botones. Puedo poner un bloque de esos cuatro datos al lado. Y le pongo activar, desactivar, activar, desactivar. Y empiezo a cambiar los números. Por ejemplo, si le coloco activar 6. Y activo el 7. Activar 6, desactivo 5. Activar 7, desactivo 8. El hexápodo se va a mover al contrario. O sea, hacia atrás. Si se está moviendo hacia adelante, se va a mover hacia atrás. ¿Sí? ¿Y ya le movieron? No, pero ese miren que tienen activo. Solo el 7. No activa ahora el 5. ¿Sí? 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 Eso está en 12 voltas. No, esto está... A ver. ¿No? ¿No? Pi 6. No, que esos motores están... ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Pero el 5 está activado? Sí. ¿Y ese naranja? No, sonido. Ustedes, bueno, los que alcancen a ver, pues hay una pequeña muestra del programa, cómo sería. Ustedes, ustedes tienen 4 bits que tienen que controlar, entonces tienen claro que el bit 5, o sea, la palabra o la salida 5 y la salida 6 para un motor, la salida 7 y la salida 8 para otro motor. Si ustedes quieren mover el hexápodo hacia adelante, entonces tienen que mandar, con una tecla hacia arriba, la palabra 5 y la palabra 7. Observen qué pasa con el hexápodo, porque en robótica existe un movimiento que se llama el movimiento diferencial, y el movimiento diferencial quiere decir que si un motor está girando hacia un lado y el otro está girando en otro sentido, ¿qué hace el bichito? Empieza a moverse, entonces ustedes tienen que analizar con esas palabras hacia dónde se mueve el hexápodo, y ahí depende todo el programa. Entonces, si con las palabras 5 y 7 giraría hacia la izquierda, entonces ya con otra combinación me giraría hacia la derecha, y yo podría poner esa tecla derecha con esa combinación. ¿Entienden eso ahí? En esa parte. Entonces, eso es lo que tienen que empezar a hacer, saber que la palabra 5 y 6 es de un motor, y la palabra 7 y 8 es de otro motor. Otra cosa, si yo activo la palabra 5, tengo que obligatoriamente desactivar la 6. ¿Listo? Entonces, donde ustedes peguen ese bloquecito, siempre, si ustedes observan acá, el programa dice, vea, activar salida 5, pero desactiveme la salida 6. Activo la salida 7, pero desactiveme la salida 8, pero aparte, también muévame el gatico 10 pasos. Todo lo que yo ejecute, cuando mueva la tecla, al presionar arriba, va a ejecutarse todo este bloquecito nomás. Y yo puedo pegar lo que quiera en este bloquecito, un sonido, cualquier otra cosa, yo lo puedo ir pegando acá. ¿Cuándo se va a ejecutar este bloque? Solo cuando esta tecla se active. Mire que son 4 bloques, 5 bloques, perdón, hacen referencia a 5 teclas diferentes. ¿Qué pasa? Que si ustedes no le ponen a eso un control, entonces nunca van a poder parar el hexápodo. Entonces, ¿cómo hago yo para parar el hexápodo? Con una tecla independiente a las flechas, tipo A, aquí dice por ejemplo la tecla espacio, desactivo todas las salidas y automáticamente el hexápodo deja de caminar el hexápodo, perdón. Entonces, básicamente, si alcanzan a ver, ese es el programa, aquí donde dice hexápodo, pero lo importante es que ustedes lo hagan para que raciocinen ahí un poco. Gracias. 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 Miren, me informan acá que la página donde bajan el scratch es scratch.mit.edu De ahí bajan el scratch ¿Listo? Y la hebera ya se la estaremos enviando nosotros el año que viene Scratch, como rasguño en inglés Bueno profes scratch.mit.edu Jaime que si puede repetir la página Scratch.mit.edu Y les recomiendo para que se vayan documentando la página de Eduteca sobre Scratch Tiene una cantidad de ejemplos y los profesores son de habla hispana y intercambian mucha información sobre el programa Sí, claro, es una cuestión Hay algunos hexápodos que salieron como con parálisis cerebral Bueno profes, muchas gracias La cuestión de apagar el heredera para que sepan es Cierro el puerto donde seleccione el puerto Le doy clic Derecho Cerrar puerto Si recuerdan en el cajoncito Clic derecho Cerrar puerto Cierro el scratch y apago el heredera Y ya puedo apagar el equipo Ya dice apagado Cierro el scratch y apago el heredera La velocidad de adquisición de datos no dejaría demasiado Es que usted puede estar escribiendo datos a la vez que da orden por la velocidad Pero ese problema no lo podían hacer en la edu ¿Qué mente ya quedan limitado ahí? Sí, claro Va a ser la humanidad de que aquí va a ser la española con el por lo que ya tengo que recorrer todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué pasa? No ¡Canción ứng